... Esther Arroyo, gaditana, pelo castaño, ojos color miel, 22 años, 1,78 de estatura, medidas 92, 63, 92. En esta ciudad, en la Tacita de Plata, comenzó todo, cuando un matrimonio de cordobeses decidieron afincarse aquí. A los 6 años del nacimiento de su hermano José María nació Esther, alegre y vivaracha como cualquier niña de su edad... ...a los 7 años comenzó a viajar, su destino Francia, un país del que ha asimilado gran parte de su cultura. Esquelética y larguirucha, como ella misma se define en su niñez, odiaba el lenguaje mientras su asignatura preferida era, como no, la gimnasia. Esther, el día de su comunión, no se vistió de novia. Su vestido, sencillo y corto, la hizo sentirse distinta a las demás, mientras sus compañeros la llamaban larga y jirafa. Pero el tiempo pasó y Esther, esa niña desgarbada y larguirucha, a los 18 años se convirtió en una espléndida mujer. Entró en el mundo de la moda, el teatro y la caracterización, organizó su vida lejos de sus padres y llegó su primer amor. Al cabo de cuatro años, una casualidad cambió el rumbo de su existencia. Un grupo de amigos le regalaron un traje de terciopelo rojo, con la condición de que se presentase a la elección de Miss Cádiz. Dicho y hecho, Esther no solo se presentó, sino que resultó elegida. A partir de entonces, Miss Andalucía Occidental y por fin la más guapa de España. Ahora ya nunca volverán a llamarla jirafa. Pero tienes 1,78. Sí. Buenas noches, Esther Arroyo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Yo diría que muy bien. Enhorabuena por esa corona, ese cetro de Miss España. ¿Qué tan meritoriamente ganada tienes en Santander? ¿Cuántos días haces esto? Pues hace dos semanas. Dos semanas. Poco menos, sí. Esther, ¿cómo fue tu experiencia antes de llegar a la coronación de Miss España? ¿Cómo fue tu experiencia? Quiero decir, ¿qué concursos anteriores pasaste? Pues Miss Cádiz y Miss Andalucía Occidental. Nada más. ¿Y así tan fácilmente? Sí. El de Miss Cádiz creo que lo pasaste así directamente porque, bueno, se veía tan bella, se veía tan guapa que se dijo, bueno, unos concursillos así cortitos y tal que había al principio. Parece ser que no merecía la pena siquiera que te presentaras a ello, ni siquiera tú querías, ¿no? No, yo no lo quise. Bien. ¿Y ahora qué piensas hacer? Pues no sé. Depende de lo que me ofrezcan. Eso es, hasta que no vea lo que tengo entre manos, no... Tú has venido haciendo hasta ahora caracterización de cine y de teatro. Sí. ¿Ese papel te gusta? ¿Quieres decir ese trabajo? Sí, mucho. ¿Puedes seguir haciéndolo? Además, no... Este año no puedo hacer nada, pero pienso seguir con ello porque me gusta mucho. Oye, te voy a hacer una pregunta que es tópica, que se hace siempre a las bellezas, pero que supongo que hay que hacerlo. Sobre todo para que tú nos cuentes tu impresión personal. ¿Tú te has sentido utilizada, como se dice? Se dice que en los concursos de belleza se utiliza de alguna manera la mujer, se cosifica, se la considera como cosa. ¿Tú te has sentido utilizada? No, para nada, en absoluto. Además, en los concursos de belleza cada vez se mira más también, pues... O sea, se puntúa todo, ¿no? El saber estar, la cultura, idiomas, la forma de vestir, todo. Se puntúa todo, no es solamente la belleza. Aparte de que la belleza hoy en día es necesaria para todo, yo no sé. Es muy importante y eso está ahí. Pero sin embargo, tengo la sensación de que este cetro de Miss España no se convierte para ti en algo trascendente, sino que te lo tomas como un juego. Claro. Este es un juego, ¿verdad? Yo creo que es lo mejor, ¿no? Claro, es verdad. Oye, es verdad, entonces, ¿a ti te choca que la gente se vuelva por la calle para mirarte y decir, jo, qué tía, no? Sí, un poco. Sí, Ana, ¿sí? La verdad es que no presto mucha atención tampoco a lo que... Cuando voy por la calle voy a mi historia y no me preocupa mucho de lo que la gente diga. Además, habrá gente que se vuelve a parecer, mira qué guapa, y habrá gente que se vuelve a decir, qué fea o qué es, o qué grande. Hombre, no, por favor. Hombre, habrá de todo. Claro, hay buenos gustos y malos gustos. No tengo por qué gustarle a todo el mundo. Es cierto. Esther, ¿cuál es el piropo que más te ha agradado de todos los que te hayan dicho? ¿Lo recuerdas? Pues una vez iba yo con mi madre y miraron a mi madre directamente y le dijeron, señora, su hija está porque te la han dado. Y me hizo gracias. ¿Qué has estudiado, Esther? ¿Qué has estudiado? Pues hice administrativo y, bueno, luego me dediqué a los idiomas porque me gustan mucho. Y nada, y seguidamente pues maquillaje y esto, lo que he estado haciendo. ¿Y qué proyectos inmediatos tienes ahora? Ninguno. ¿Ninguno? No, bueno, sí. ¿Tienes pendiente? Pasarela y tal, sí. Y aparte de eso tienes pendiente ir a un concurso de Miss, supongo, que no sé si Europa y el mundo y tal, ¿no? Miss Universo, creo que es el que voy. Pero todavía no sé ni dónde, ni cuándo, todavía no sé nada. Esther, una pregunta. ¿Tienes novio? No. ¿Que no tienes novio? O sea, porque no quieres. Pues claro. Claro, imagino. 22 años. ¿Cuáles son tus medidas? 92, 63, 92. ¿Sabes qué? Yo vi una vez un concurso que retransmitían desde México, supongo que era Miss México, y todas las chicas parece que estaban hechas por el mismo patrón. Tenían todas las mismas medidas. Sí. Bueno, sí. Era, no sé si 92, 60, 92, una cosa así, ¿no? Sí, bueno, es que es una medida muy... no sé. ¿La verdad? ¿La verdad? Serán normales. ¿Qué medidas son las que se hacen? Las que se hacen, no sé, eso depende de... ¿Cadera? De la altura. Sí, sí, claro. Pero que... Las medidas relativas dependen de la altura que tenga y la constitución. Tú cuando te aburres, por ejemplo, no tienes nada que hacer, ¿cuáles son tus aficiones? ¿A qué te dedicas? ¿Qué te gusta más hacer? Cuando... Es que siempre tengo algo que hacer, o sea que... Con 22 años sí siempre tienes algo que hacer. Sí, sí, sí. Al menos lo que procuro, ¿no? Estar siempre ocupada, sí. Además no me gusta estar parada nunca. Y cuando no tengo nada que hacer, pues me dedico a andar por la playa de Cádiz, esa playa que tenemos. Que es lo que más me relaja, sí. ¿Andar? ¿Te gusta mucho andar? Sí, me gusta mucho. Tú desde pequeña hacía gimnasia. Sí, bueno, natación más que nada. Natación. ¿De qué color tienes los ojos? Miel. Miel. Sí. ¿Tú tienes asumido que tu vida a partir de ahora, a partir de que eres Miss España, va a ser muy apasionante, pero que no va a ser nunca más como fue antes, ¿verdad? ¿O no? ¿Por qué? Eso depende de cómo yo lo lleve. Puede ser muy apasionante y va a ser a lo mejor muy bonita, pero no será igual, claro. Hombre, igual, ¿no? Será a otro nivel. Será muy linda. Pero igual, sí, espero, claro. Te la mereces. Que tengas mucha suerte. Gracias. Muchas gracias a ti por haber estado aquí con nosotros. Gracias. 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 Gracias.